Hoy estoy por el Tello, estoy grabando más que nada por hacer unas pruebas que he cambiado la configuración de la cámara y prefiero que sea mal aquí, que no cuando vaya a ser una más importante. Estamos entrando en Sendagamil este par. Así que a ver cómo se ve. ¡Hostia, esto! ¡Uh! ¡Buah! ¡Bueno! ¡Vamos! No se aprecian la cámara, pero ese paso era técnico. Ahí os dejaré el track en la descripción. ¡No, pues por aquí! Yo creo que no he venido nunca. Esta no sé si va a parar a la del gas, pero está cerca de aquella. Pero... ¡Ay! Vamos allá. A ver aquí qué hay. Pasitos técnicos. ¡Oh! ¡Hostia, que me toca ahí! ¡Buah! Vale. 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 Claro, yo creo que lo había hecho viniendo desde la izquierda. Ahora he salido por otro lado. Vale. Escalón. Vale. Vale. Escalón. Vale. 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 Aquí viene una subida y iré poniendo algunas partes en cámara rápida. Y no lo pondré todo tampoco, claro, saliendo el vídeo muy largo y muy pesado. Vamos allá. Poquita a poquita. por aquí por la derecha vale bien esta esa no es de las más difíciles que hay hay otra que recuerdo que la última vez la subí pero cuesta más que esta pero si, si esta es la hacienda del gas vamos allá y abajo y para arriba vale vale bueno aquí o sea esta no es la del gas entera sabéis es otra cosa y como por aquí no venía nunca o sea esto se nota que está menos rodado si esto se pone juguetón dale dale uoh uoh ooooh ostia escalón 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 bueno hostia chaval uuuh uuh uuh ostia esa parte de aquí, cuidado, cuidado, porque aquí es que pasa aquí pasa la rueda justa por ahí ¿vale? por aquí ¡oh! hostia, ahí casi se engancha la rueda delante, he tenido que hacer ahí un un invento hostia, esto ahora ve que lo sube ¡aja! sí, sí mira, mira aquí no se verá nada, ¿eh? pero esto tiene escalones y además de esto ya veréis que mira, me va a costar hasta subir andando esto yo creo que que ni con una iba y lo sube alguien o hay que estar un poco zumbado para subir por aquí porque como subas bien, pero como falles ¡ah! ahora salimos a la reina la peña es por por el lado de Machancoses ahí al lado izquierdo está la ganadería de Machancoses y ahí por una parte por aquí he pasado alguna vez y recuerdo que había alguna zona que que se veía el vallado y los toros, ¿eh? todos los hay de 500 y pico kilos aquí por el lado del canal pero a ver también os quiero comentar que desde ahí donde he terminado la senda del gas y tal salimos a pista y es bastante pista hasta aquí hasta donde vamos a enlazar después así que yo aviso por si alguien lo hace que no diga después que hay pocas sendas porque es que ha sido para enlazar ese trozo que no había hecho y también una que no he hecho por aquí vale, ahora baja ¡hostia! mira, guay engancha las ramas vale, aquí para abajo lo que voy a hacer es subir por aquí que no subía nunca que voy a hacer las balsas al revés va a ser mi primera vez y después por la copa del águila y au y para casa no lo voy a grabar esto todo porque si no va a ser muy largo pero os mostraré algún trocito y por la derecha el troco de ciega así que dos a ver aquí está pam, pam, pam esto es lo que se quemó hace unas semanas aún huele a quemado y menos mal que solo fue un trozo y no fue todo y no pasó tampoco al tello sino menudo desgastre pues veis la otra viene por aquí la otra yo creo que de aquí para allá sí que al revés bien pero pero conforme la eso y ahora he subido aquella no se puede subir si aquello cuesta hasta bajarlo ya habéis visto que casi me caigo porque está todo lleno de piedras y yo creo que voy bien es que no tengo ni idea pero bueno algún sitio saldé sé que hay una que si vas hacia la derecha era más hardcore que la hice una vez pero no sé yo creo que estoy yendo bien si esto esto sí que lo recuerdo hostia guau que llevo un montón de piñones metidos y me he encontrado ahí con dos raíces vale lo he pasado sí sí eso me suena voy bien qué susto me he pegado ahí me he pegado con un palo que había ahí en toda la mano ah y creo que por aquí por donde estoy bajando no es no es por donde antes por aquí tampoco joder pues esta creo que es la que hice una vez que es de este lado es la bajada más hardcore que hay la parte más inclinada que hostia me he pegado en la mano tío guau esto está súper inclinado súper suelto guau 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 y con escalones encima sabes aquí no coge no coge no coge me cago en la puta hostia perdonad por los tacos pero y mirar donde hay que bajar no sé si habéis visto la carretera ahí bajo pues ahí hay que bajar bueno bueno guau 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 gu Aquí sí que recuerdo que aquí, esta parte en el que baja el andando Esta parte en el que baja el andando Esto no creo yo que lo baje ni gente que haga de H, eh Bueno, a ver, un tío de estos pro, 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 pro Sí, pero ya veis esto como está, que por aquí cuesta hasta bajar el andando, chaval A ver si te encaras Por aquí con la pici, con más recogido y con tengas, sí, pero Mira listo, voy a pasar por ahí y te la he Caballos, caballos y no me he acordado de poner a grabar Y apretando el botón casi metí una hostia Buah, chaval Buah, por aquí no ves Ahí está la parte súscula Mierda Es por aquí Por aquí no era Por ahí no era Madre mía, hoy creo que es la vez que he bajado En cinco años por el sitio Más chungo que nunca Hace tanto tiempo que no bajo por ahí Que ya no me acuerdo ni la trazada He bajado por lo más difícil Por todos los lados Ah, esta sí Esta sí que la he hecho bien Pero bueno gente, aquí ya Salgo a caminos de casita Y aquí ya es casi todo para abajo Pues a ver si es verdad que está ahí La cantera también que la he grabado Alguna vez, creo Y es donde la última vez que me rompió la llanta Pero no fue en la senda Fue después de ir un surto Y como no tengo mucho tiempo Ya de aquí me voy a casa Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Que lo paséis muy bien Hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau